Cielo Taimite de la Asociación de Familias y Víctimas del Terrorismo de Estado en la Comarca. Hola Cielo, ¿cómo estás Ricardo? Te saluda, buen día. Hola, buen día Ricardo. Bueno, estoy emocionada por reunirnos, por encontrarnos, por salir a defender nuestra democracia y a bancar y a acompañar, a abrazar desde cada rinconcito del país a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y muy dolida porque creemos que estas cosas, creíamos que estas cosas no iban a volver a pasar. Pensar que alguien llega hasta el lado de una mandataria, un mandatario intentando quitarle la vida es aberrante y es un atentado contra la seguridad de todos, todas, todos, cada uno de los ciudadanos, ciudadanos de la Argentina, ¿no? Esto no es solamente hacia Cristina, es un intento de lastimar un proyecto nacional y popular, es el intento de lastimar al pueblo argentino y, bueno, creo que estamos saliendo a defender a Cristina y a través de Cristina todo esto. ¿Qué te movilizó personalmente? ¿Ni bien viste la imagen o te enteraste del suceso, Cielito? Lo primero que, uff, qué fuerte, qué difícil la pregunta porque pasa directamente por las tripas y por el corazón. Claro. Lo primero que intenté hacer fue negar. Miré la imagen y dije, no puede ser, tiene que ser un chiste, tiene que haber sido, y después empecé a racionalizar y digo, así sea un arma de juguete, así sea un loco suelto, así sea, es aberrante, es imposible de entender que alguien atente concretamente o simbólicamente contra una mandataria elegida por el pueblo, contra una mujer que llevó adelante dos, tres mandatos junto a su marido, cuando el de su marido, que hicieron tanto bien a los más desfavorecidos y desfavorecidos de la patria. Entonces ahí ya lo que primero intentó ser un segundo de negación se transformó en un constante de indignación y de necesidad de salir a juntarnos, de salir a bancar, de salir a acompañar, de salir a repudiar, porque esto tiene la mano de los poderosos atrás. Lo que hace la justicia es absolutamente, la injusticia que estamos sufriendo es absolutamente repudiable, la campaña de demonización y de construcción al organismo y a las agrupaciones que descienden la construcción de un proyecto que sea para todos, en los medios de comunicación es constante, en la mayoría, salando, a mí me da cosa repetir la palabra odio, ¿no? Pero no encuentro otra todavía, porque cuando vos prendes la tele y ves que de diez canales en nueve están repitiendo como loros la desconfianza, el no te metas, el odio hacia tu vecina, a ese otro que está haciendo algo para transformar esta realidad, bueno, no te queda otra palabra que lo que están haciendo es escalar el odio, ¿no? Así es. Así que, por eso también creo que salimos, porque nos vamos dando cuenta que no somos ingenuos, no tenuas. Es aberrante lo que hacen y de alguna manera hay que salir a avanzar y a frenar todo esto. Lo hicieron en los 60 y 70 a través de golpes duros usando las fuerzas armadas como vehículos, lo hicieron durante la instalación del neoliberalismo, con las dictaduras, digo, después lo hicieron con el neoliberalismo en toda América Latina, pues nos embaucaron espantosamente y nos dejaron hundidos en un individualismo espantoso y ahora lo están haciendo de esta forma, están usando el poder judicial para consolidar injusticias como si fueran justicias. Y podemos seguir la lista, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también lo hacen los poderosos cuando remarcan los precios de los alimentos y de todo lo que necesitamos consumir para sumirnos en la pobreza y para generar malestar social. Digo, es muy denso lo que hacen y es muy difícil batallar también porque, como decía recién, después de dos años de pandemia nos cuesta volver a encontrarnos, hay que hacer todo un trabajo de volver a vincularnos, de charlar, de reconstruir esa red, de ponerle voz a todo esto que estamos charlando de manera colectiva para enriquecer nuestro relato, para pensar juntes, para encontrar instancias superadoras. Está claro. Celito, ¿dónde estás ahora? Estoy en Carmen de Patagones porque yo vivo de este lado del charco y, bueno, también hay convocatoria acá, nos hemos convocado a encontrarnos en la Plaza Villarino y vamos a marchar en un ratito. Así que estoy con compañeras, compañeros, compañeres, vecines de Patagones haciendo lo mismo que está sucediendo en todo el país, lo mismo que pasó y pasa en la Plaza San Martín en Viedma. Aquí estoy, en la Plaza del Pueblo. Bien, bien, en la vereda de siempre. Te dejo un beso grande, gracias. Gracias, Ricardo, un abrazo grande. Y, bueno, creo que nos volveremos a encontrar en estas instancias porque seguramente nos darán motivos, ¿no?, para seguir reclamando, cuidando y defendiendo nuestra democracia y, bueno, nuestros derechos, porque en definitiva se trata de... Así ha de ser, seguramente. Gracias de nuevo, Celito. Gracias a vos. Era, si lo permite, la Presidenta de la Asociación de Familiarias y Víctimas del Terrorismo de Estado en la comarca Patagones-Viedma, desde Plaza Villarino, en Carmen de Patagones, donde también se está concentrando la gente para marchar, para repudiar el intento de malnicidio que se vivió anoche. Pasada las 9 de la noche, en frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en la capital federal.